A los hechos de encubrimiento de abusos sexuales de Caradima por parte del ex obispo de Osorno, Juan Barros. En la Araucanía surgen nuevos hechos donde menores de edad habrían sido víctimas de delitos sexuales por parte de sacerdotes. A través de un comunicado de prensa, el obispado de Temuco informó sobre sanciones e investigaciones por presuntos abusos que habrían cometido los eclesiásticos Pablo Isler, el renunciado Juan Carlos a Mercado y suspendido José Bastidas Ñanco. Hechos que ahora también serán investigados por el Ministerio Público. El Ministerio Público tomó conocimiento de que existían situaciones de eventuales agresiones sexuales a menores de edad. Al chequear esa información con los registros de la Fiscalía detectamos que se trataba de situaciones no denunciadas oportunamente, respecto a las cuales no existía ningún registro y en razón de ello la Fiscalía ha decidido iniciar una investigación. Será el fiscal Luis Ortega quien indagará a estos ex sacerdotes, los que entre el 2011 y 2015 habrían cometido delitos contra menores de edad. Hechos que según la Iglesia no salieron a la luz por respeto y protección a las víctimas. A los tres hechos se suma una cuarta denuncia por eventuales abusos y que se habría registrado en la diócesis de Villarrica. Que se trataba de agresiones sexuales a menores de edad, por lo tanto lo que establecen los principios que se desprenden de nuestra legislación y los principios de igualdad además que nos rigen, daba cuenta de que parecía de un sentido común hacer estas denuncias en su momento. Que la petición de las víctimas a no denunciar, si se trata de menores de edad, no pueden ser atendidas en esos términos literales. Si hay antecedentes que demostraron la existencia de delitos penales, debieron haber sido denunciados. La orden de investigar ya está en curso. El primer paso es empadronar a las eventuales víctimas, no descartando desde el ente persecutor, llamar a declarar a las autoridades eclesiásticas de la región. Vamos a tener que analizar cuáles son los antecedentes que se van reuniendo y por el momento no podemos descartar ninguna diligencia de investigación porque está una indagatoria que está recién comenzando. ¿Ustedes van a citar a Monseñor Héctor Vargas? Vamos a analizar todos los antecedentes conforme al mérito que vayan surgiendo de las propias investigaciones Cuatro casos de abuso se vuelven a poner en el centro de la polémica a la Iglesia Católica. La Policía de Investigaciones es la encargada de realizar las primeras diligencias, las que con el tiempo podrían permitir formalizar al menos cuatro sacerdotes por delitos sexuales contra menores, esta vez ocurridos en la Araucanía. La Policía de Investigaciones es la encargada de la Policía Católica.